Hola, soy Mike Santos, canino, y quería comentaros cómo uso mi tarjeta Discreet4 en mi SetLife. La Discreet te da la oportunidad de usar plugins como los que estoy usando ahora mismo mientras estás grabando, tirando de la DSP de la propia tarjeta y así a borrar el CPU. El proyecto que yo uso es bastante pesado. Un segundo, por favor. Es bastante pesado, como estáis viendo aquí, porque utiliza archivos de audio, a la vez que también MIDI y manipulación de efectos en directo. Y claro, los archivos de audio son muestras de todos los tracks del repertorio mío, que vienen a ser en este set en concreto, son casi ocho temas. Y entonces, como os podéis imaginar, pues consume bastante. Aparte, cada instrumento va a tener sus efectos, cada clip tiene sus propios efectos que se van lanzando. Una manera que yo he utilizado hasta ahora para ahorrar CPU es hacer una cadena con los sintes. Por ejemplo, el sintes que yo suelo usar en directo, que es el Prophet 08, que estáis viendo aquí, que hay una cadena que viene nombrado por los títulos de los tracks. Este sería el que va a sonar ahora, otro sin love, y como veis, cuando se pulsa, pues se activa solo el rack que está definido para ese tema. Dejando los demás sin sonar y sin activar y así ahorrar CPU, por ejemplo, si le damos, escucharíamos el sint en este tema. Que aquí no está demasiado cargado, que tiene un delay y una reverb, aunque esa reverb bajada sí que consume bastante. Pero con la tarjeta, con esta tarjeta, nos da otra posibilidad de ahorrar CPU, porque con el plugin que os voy a enseñar ahora, por ejemplo, en las muestras de batería, aquí, el plugin se llama AFX.dow, y este plugin no es más que te da la posibilidad de hacer lo que hemos hecho antes con los instrumentos en tiempo real, pero ahora con este plugin te da la oportunidad de hacerlo para mezclar también. Es decir, sin necesidad de estar grabándolo en directo, algo que ya has grabado, pues lo puedes usar en un plugin como si fuese un plugin de VST normal y corriente, pero con la ventaja de que no vas a consumir CPU. Aquí lo tengo usando para las percusiones. Y bueno, es algo sencillo, pero que cuando son tantas muestras las que se hacen, pues la verdad es que se nota bastante el ahorro de CPU. Aquí lo que le tengo metido es ecualizador y compresión un poquito. Eso se lo tengo metido también a cada una de las ocho pistas que suelo utilizar, son sintetizadores, sunflare, etc. De esa manera, pues voy simultaneando lo que son recursos de la propia tarjeta con recursos de la CPU y así puedo ahorrar un poquito. Y bueno, más o menos el resultado es algo parecido a esto. La verdad es que yo aconsejo la tarjeta porque tiene muy buena calidad ese nido, es estable y yo hasta ahora mismo estoy muy contento. Y creo que, en fin, todavía me queda mucho por experimentar con ella y por sacarle muchos más recursos. Muchas gracias por atenderme y espero que la disfrutéis con todos también. Hasta luego.